Muy buenas señores, señores, otra vez en la playa, qué pesadito estoy. Otra vez cogido por el paseo marítimo, esta vez de San Lucas, después del gimnasio, y está la marea baja subiendo. Y digo, voy a enseñar lo que es la lengua de arena que se forma aquí, que otra vez se ha nombrado. Por eso aquí dicen, ten cuidado, ten cuidado que del tirón cubre, cubre el agua. Mira la lengua de arena, que todo esto es arena mojada de haber bajado la marea. Y la altura que tiene ahí, en esta parte, donde está esa pareja, por ejemplo, que ahí es donde está llegando ahora. Claro, y ese escalón es donde los chiquillos, cuando está la marea alta, pueden perder pie, que le dicen perder pie, que no tengan pie, que no den en el fondo, y se peguen en el susto, el que no sepa nadar. Cuando llega la marea ahí arriba, imagínate ese escalón, con un poquito de corriente, ya se quedan los chiquillos, bueno, los chiquillos y los adultos, no, si van a esa parte húmeda, ya ahí pierde el pie cualquiera, o sea que no da con el pie en el suelo, entonces tiene que nadar. Y por eso esta playa hay que tener cuidado, que no sepa nadar, cuando está la marea alta, porque se forma el escalón este. Sin embargo, cuando bajas, cuando está el agua llegando ahí, pues claro, tienes que andar un montón, un montón, para que te cubra el agua, porque por aquí, aunque esté ahora mismo, que está subiendo, sigue la arena, ¿eh? Porque aquí te mete, mira aquel ceño que va hacia adentro, pues no sé dónde se va a parar, tampoco le voy a decir que tire hasta que le llegue al cuello, ¿no? Ese ceño va a refrescarse. ¿Qué está refrescando? O bien porque se va a bañar, para que no haya lo que llaman el corte de digestión, ¿eh? Corte de digestión, o el cambio de temperatura más bien, más que el corte de digestión. Nada, se ha refrescado un poco el hombre. Bueno, pues si ese hombre siguiese, porque aquí se aprecia el color de la arena. Todavía hay unos metros, hasta que te llegue hasta la rodilla, hay por lo menos 50 o 60 metros más hacia adelante. Aunque estas mares han sido grandes, todas las del fin de semana, y esto, el tema de la luna y demás, todavía quedan ahí unos metrillos, por lo menos 50 o 60 metros queda de arena, cerca de lo que es la rodillita, que no te va a cubrir tan rápido. Ya cuando llega a las dos boyas aquellas, sí, a las dos boyas, ¿eh? Donde he dicho otras veces que pasan los barcos, entre la verde y la roja, que se vaya al fondo, ahí ya está dragado por los barcos que quitan la arena, ¿eh? Para que haya bastante profundidad, para que no se queden los barcos encallados. ¿Eh? Como hablo yo, ¿eh? Como soy el único que está hablando aquí, pues eso es lo que hay, digamos, ¿eh? Nacional, el geográfico lo haría mejor, seguro. Pero aquí el que está, soy yo. Bueno, un paseíto por aquí, está el viento fresco, porque viene el aire, como he explicado muchas veces, viene del oeste ahora mismo, viene a través del agua hacia acá, entonces refresca el aire, el agua. Si viniera al contrario de Levante, de la parte trasera, a mí de las paradas, otro que ahora yo cantaría. O viento del zoo, que también suele ser fresco. Pero ahora mismo está el poniente, está entrando, está la marea subiendo, porque los barquitos, ya digo, están mirando, los barquitos que hay allí, están mirando hacia afuera, o sea que está entrando el agua en el río. De fondo está entrando un barquito, yo no sé si es un barco pesquero, está lejos, todavía. Algunas gaviotillas ahí en el agua, mijitas blancas que se aprecian, no sé si ustedes la veis, mira, le voy a hacer cada vez que se aprecia ahí. Las gaviotas, allá al fondo, hay tres. Aquí hay una cuarta y quinta, ahí al lado de la boya verde, vamos al lado. Paralelo a la boya verde, hacia acá, un poquito a la derecha. Están las gaviotillas ahí. Y como siempre digo, están mirando al viento, están nadando contra corriente, para que no se la lleve el mar hacia adentro, el agua que está entrando, están ahora mismo aleteando hacia afuera, para que no se lleve la corriente. Conto y con eso, como se suele decir por aquí, se la está llevando. Mira, veis, esa que va por la tal, mira esta, mira, se acerca por aquí, mira, animalito, no la he visto. Pues están nadando contra corriente, para no encajarse en el muelle pesquero que está allí. Están ahí aguantando el tirón y mirando a favor del viento. Ellos, como se dice por aquí, pico al viento, para que el viento no le vuelva la pluma hacia atrás, si no se deslice durante todo el cuerpo, como hay por un submarino. ¿Eh? Aerodinámico, pues, ahí yo, con la carita al viento, para que se deslice el viento por la pluma. ¿Historias mías? Bueno, voy a alejar esto un poquillo más, o acerca más, mejor dicho. Como se dice, se me olvida, se queda esto grabando demasiado cerca. Aquí hay que tener cuidado, porque esta zona, que se ve aquí, húmeda, ¿eh? Mira lo que hace aquí la, esto, ¿eh? Ve la señal, esto quiere decir que esta parte se queda seca porque está un poquito más harta. Y por aquí entra el agua, ¿o veis? Que si te quedas dormido, te quedas en este lado, y cuando te das cuenta no puedes salir de aquí, porque todo esto se llena de agua antes. De hecho, por eso todavía está con charco, porque es lo último que ha vaciado la marea y todavía viene el agua. Esto, como hace pendiente, se ha vaciado y está más seco, ¿eh? Aparte de las ondulaciones que tiene el terreno. ¿Lo veis? Que es diferente a esta parte. Mira esta parte más lisita. ¿Eh? Le ha pasado más el agua, llenarla más, y ha ido entrando y no ha hecho prácticamente nada la erosión al pasar el agua. La deja con sus ondulaciones. Pero aquí la está pasando ching, 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 hasta llenar la alberca, como quien dice. Y la ha estado dejando lisita, lisita, lisita. Y aquí, ¿veis? Las ondulaciones que tiene. Ya te digo, si te pone aquí, pues ya me ha pasado, que a lo mejor me he puesto aquí a pescar, y cuando me he dado cuenta estaba rodeado del agua, porque entraba... A ver qué se ve. Se ve, mira, por aquella zona húmeda, mire, mire, mire el círculo que hace y viene por aquí. O sea, que todo esto se llena de agua antes que esta parte. Te está aquí pescando, mirando al mar, y cuando te da cuenta no puede salir, o te tiene que mojar los pies. No es que no pueda salir, no. A ver cómo son. Bueno. Aquí está el mar Guruguru. Mira, el barquito que yo decía es un pesquero. Está entrando. Ella viene de pescar. Iba para el muelle. Un barco pesquero cargado de una cruzó la bahía. Paro vacío. A ver, ¿dónde está esto? Es que no veo bien la pantalla, como siempre. La historia de mi vida. A ver si lo puedo acercar más y apunto, porque es que no sé dónde estoy apuntando. Ahí, ¿no? Mira, creo que lo veo. Es que no lo veo bien en la pantalla. Ahí está el barquito pesquero. Toda esta historia, igual que los paneles esos que lleva adelante. Esa es una cosa que se mueve, se abre. Eso es para el tema de las redes. Que no creáis que todo es proa. Eso marrón que se ve arriba de la proa, ¿eh? Eso es... Tiene sus nombres. No me acuerdo ya. Algo escuché ya una vez cómo se llamaba eso. Pero es para el tema de las redes. Para subir las redes, bajar las redes y todo. Que no es que esté ahí para parar viento, ni mucho menos. Esos negros que se ve ahí delante. Y bueno, vamos a... Está cerca, no está tan lejos. Lo que pasa es que la imagen, ya sabéis lo que pasa aquí, cuando lo alejo. Parece que está más lejos. Pero no está tan lejos. En el agua cambia mucho, igual que en el campo, los metros. Pero aquí diría, decían los locos, que hay 300 y seguro que hay 500. Porque si no ha cambiado la historia, un kilómetro como mínimo hay de aquí a Arcoto. Por lo menos eso marcaban las cartas náuticas que yo tenía. Mira el pajarito aquí, que es chulo. Mira, estos los pajaritos típicos de marismas. Yo llegué a coger una vez chiquitito. Lo sorté en Bolonia. Este ya me ha olido a mí que yo estoy grabando. No quiere saber nada de esto. Los correcaminos, ¿estas qué le llaman? A ver si lo veo. Yo no veo la pantalla. Y no sé dónde estoy apuntando. Si no me pega el reflejo por un lado y pega por otro. A ver, estoy apuntando. Ahí, ¿no? Ahí está, ¿no? Y dile cómo corre. Mira, mira, mira. Qué casualidad, hombre. Ya podía venir corriendo para acá. Le gusta a mí grabar los pajaritos. Tendrá su nombre en latín, su nombre común, su nombre que le cuenten, le dicen. Los paritos de los correcaminos estos de la playa. Normalmente van en banditos, cinco, seis, siete. Van picoteando por toda la orilla. Mira, mira, mira cómo corre. Mira, 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 mira. Claro, este no es tonto. Dice, ¿este qué hay? ¿Este qué hace ahí? Mira, mucho me estoy acercando. Me voy a poner paralelo. Ahí, mira cómo corre. Mira, 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 mira. Señores, mira. El número uno en cabeza. Juan Garrido. Ahí va, ahí va. Cabeza otra vez. Mira. ¿Cómo corre el tío, guillo? Yo no me canto de ver mi malita. Espero que se esté viendo. Lo tengo más cerca, imposible. No se verá tanto. Lo voy a acercar. Lo voy a dejar un poquillo. Mira, la ha parado, mira. Yo creo que sabe que está saliendo. Apúntate. Suscríbete al canal. Harry Sanlucas. Suscríbete. Está parado. Mira. Mira, ha hecho hasta sus disposiciones. Mira, mira cómo corre. Mira, mira, no está sano. Mira, lo estoy agobiando. Pablo y Pablo, tú vas a pegar un boletín de aquí, Ana. Porque esa izquierda, derecha que ha pegado, hace que le da que ir aquí yo, que te cuidao que yo tengo alas. Mira cómo corre. Qué barbaridad. Y 60.000 pasos por segundo. Va a batir. Va a correr más que un colibrí batiendo unas alas. Bueno, señores, con esta imagen del pajarito os voy a dejar. Os voy a volver loco. Con mi historia y el pajarito. Un besito a todos y, a ver, espérate, para decir adiós, me voy a poner paralelo, aunque se salga volando. Uy, se está metiendo para adentro. Ve, ve, ya me lo cargué, ya me lo cargué. Ya lo he agobiado mucho. No lo sabía. Mira, otra vez, mira. Allí. Otra vez. Ahora voy a hacer un short del pajarito. Si me deja acercarme. Un besito a todos y muchísimas gracias.